todo por la puta cámara tío venga, esta vez sí, eh, guerra a ver ahí, bien joder a seguir para adelante, chico voy a quitar esto voy a conectar el mando, tiene que estar conectado ahí estamos ay, Dios mío, de mi vida aquí había un gusano, ¿no? o era el mismo era el mismo, vale por aquí tiene que haber cosas seguro, a ver como no he ido antes por aquí, seguro que hay cositas bueno, no hay nada vamos, ruina dale vale, eso era lo de la embestida lo que él dice para poder pasar ah, vale, que es por arriba vale, 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 que llegué allí no se podía hacer nada vale, vale, vale acuérdate martolito mierda joder baja 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 el puto caballo ay, vesma con lava yo de que una embestida vamos, vamos, vamos ¿qué hace ahora los puentes de armas no se cargan con ruina? vale, ya, ya wow bien, bien coño, por lo menos con ruina ya voy rápido imaginaos pasarme todo esto sin el caballo chicos flipas sería la hostia a ver jinete oh, mierda hostia si me han cogido las arañas si me han cogido no me lo puedo creer aquí no parece que puedas hacer nada contra esa turbulenta oscuridad será mejor evitarla por ahora no parece que puedas hacer nada contra esa turbulenta oscuridad será mejor evitarla por ahora vale que oscuridad qué edito hay una araña y aquí hay un y aquí hay un y no te has dado ni cuenta de que he pasado jeje y no se ha dado ni cuenta la arañita de que he pasado toma ya anda palomitas por aquí conozco de mi vida hostia Vale, aquí hay una puerta Pero no puedo Porque necesito una llave Venga, pues vamos a por la llave, chicos A ver... Mis queridas palomitas, amigas mías Hostia, mirad lo que he descubierto ahí, sin querer ¿Qué es esto? Amarillos Ábrete, coño Putas arañas No, no Hola, me he caído y no ha pasado nada, chaval No, 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 no Aquí, ven, ven aquí No, 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 no Puño, ¿dónde está el puño? El puño Ahí Vale, algo de tiempo, pero ¿Eso es para qué me va a servir? ¿Ese tiempo para qué me sirve? Y sí, pero es que Joder, puto puzzle ese ¿Ese tiempo para qué me sirve a mí, tío? Bajo no hay nada Es el tiempo Es que no sé para qué sirve, sinceramente Sinceramente No sé para qué lo tengo que hacer ¿Y de qué? ¿Para qué? Si de aquí no puedo salir Si no hay salida Hijo mío, si no hay salida ¿Por dónde voy? Por aquí no puedo subir Ni escalar, ni nada Al final me caigo Bueno, pues no hay salida No hay salida No hay salida No hay salida Y como no hay salida Pues no puedo hacer nada Ya me dirás tú ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mira Miramos alrededor ¿Dónde hay salida? No se puede ir por ningún lado O sea Es increíble, tío No sé, de verdad De verdad que juego más rayante, tío Bueno, va Al final ya me caía Así que se veía venir Se veía venir Que al final me caía Vale Aquí coño Joder ¿Dónde estaba esto? Cada vez que me caí de abajo Vale, la cuestión era ¿Cómo subo aquí arriba? ¿Sabes? ¿Y yo para qué quiero el tiempo ese? Si no me sirve de nada Vale Si esto es por donde he venido Joder Dios mío de mi vida Por favor Que me parta un rayo Dios mío de mi vida Oh, no creo que sea esto Vale Desde aquí le podemos dar a eso Pero luego ¿Qué es lo que quieres que haga? Es que no lo entiendo ¿Qué quieres que haga? Porque por ahí arriba No me dejas ir No lo entiendo, chicos De verdad Qué puta rayada, tío Qué puta rayada, tío Qué rayada Lo voy a ir dejando, chicos Aquí, eh Y cuando consiga pasármelo Voy a intentarlo dos minutos más Y cuando consiga pasarme esto Pues ya ha sido con el capítulo Voy a intentar Matarme Hacer cosas, ¿sabéis? O sea Intentarlo por todos los medios Intentar hacer algo Porque Está rayando Está rayando No sé qué hacer Pero ahí no se puede escalar Venga, va, tío Joder Joder Te vayas a la mierda Hay hambre Chicos, lo voy a seguir dejando aquí Porque No voy a rayar No me voy a rayar yo Porque ya me estoy rayando Y cuando consiga pasarme lo empiezo a grabar Para grabar otra vez ¿Vale, chicos? Así que bueno, pues nada Esto ha sido todo Un saludito, amigos Esto ha sido todo Hasta luego